Hola, buenos días. Buenos días y bienvenidas a todas a estas primeras jornadas feministas internacionales organizadas por la revista Contexto y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y cedo la palabra al alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Es un auténtico honor para Zaragoza y para todas nosotras acoger en esta querida ciudad nuestra estas primeras jornadas feministas internacionales. Vamos a tener oportunidad estos días de escuchar, reflexionar y aprender junto a 50 ponentes de gran altura intelectual y compromiso social, investigadoras y activistas de distintas corrientes feministas y países que nos acompañan en esta cita. Quiero agradecer a los patrocinadores por el apoyo y por creer en esta iniciativa, pero sobre todo quiero agradecer a Contexto, a Miguel, su director, y a todo su equipo por su empuje, su visión y su trabajo por hacer esto posible. Nadie puede negar hoy que el movimiento feminista y la lucha de las mujeres es un agente político de primerísimo nivel en el Estado español y en el horizonte global. Una señal de ello es que todos los reaccionarios de ayer y hoy tomen el movimiento feminista, sus logros y sus reivindicaciones como uno de los principales adversarios. Señal de importancia que ha logrado por méritos propios el movimiento feminista, encabezando durante los últimos años el ciclo de movilizaciones más exitoso y que más lejos ha empujado las posiciones progresistas de conquista y defensa de derechos. Un crecimiento masivo que solo puede sorprender a aquellos que no eran conscientes de la enorme y descentralizada labor de agitación y de organización que cientos de mujeres y de grupos estaban haciendo bajo sus pies. Derechos que teníamos y que han querido robarnos, como el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, con la provocadora, por desastrosa y regresiva, propuesta de reforma de la ley del aborto que vosotras parasteis en las calles. Derechos que nos faltan y que hay que conquistar. El derecho a una vida libre de violencia, a la libertad y la integridad moral, vital y sexual. A decir sí cuando se quiere y a decir no cuando no se quiere. Sois vosotras las que estáis conquistando el espacio público, las que estáis empujando la lucha y el debate sobre la violencia, la impunidad de la agresión sexual o el machismo en la judicatura. El derecho a cuidar y ser cuidadas a una vida buena. Y ello frente a las lógicas depredadoras de un capital financiero que reduce la vida a componentes de un índice de beneficios y frente al supuesto cierre de una crisis que no hace más que cronificar las condiciones de precariedad, incertidumbre, temporalidad y cercenamiento de las expectativas de vida para una mayoría de nuestro país. La última promesa que nos hacía el capitalismo, la de que tener un trabajo significaba salir de la pobreza, ha saltado por los aires, desvelándose como un sistema que carece de respuestas para una sociedad que exige y reivindica una vida digna de ser vivida. Esta moda de usar la palabra hegemonía, o está de moda de usar la palabra hegemonía, pero hegemonía es con todas las letras y repercusiones el movimiento feminista en el Estado español. Decía antes que es tremendamente significativo que la reacción conservadora confronte los logros del feminismo. Señal de la fuerza del movimiento de las mujeres, pero señal también de las luchas pendientes. Luchas que solo desde la movilización y la autoorganización va a ser posible afrontar en la prosecución de los necesarios logros y en enmarcar los escenarios de nuevas conquistas frente al sistema patriarcal imperante. Las manifestaciones feministas y del EGTB que se han producido en los últimos años y las que hemos disfrutado participando nos transmiten la ilusión y la esperanza de una vida mejor. Juntas y juntos debemos contribuir porque está en juego nuestra propia dignidad y debemos contribuir también porque está en juego sobre todo nuestra transformación como mejores personas. Cuando en esas movilizaciones veo cantidad de gente joven, muchas de ellas adolescentes todavía, que están cobrando peso y protagonismo, me recuerda esa semilla que plantaron nuestras compañeras feministas en los años de la transición. Muchas de ellas, además, aquí presentes. Y esa fuerza joven me permite pensar, soñar y respirar con otro aire, con esperanza, con la conciencia de que hay una generación detrás, tomando el relevo con las ideas bien claras y con todo el tiempo y su empeño para empujarlas. Si me permitís voy a acabar con este lema de nuestras aguerridas jóvenes en las últimas manifestaciones, que dice algo así como, ista, 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 Zaragoza es feminista. Gracias. Le damos ahora la palabra a la concejala delegada de Educación e Inclusión, Arantxa Gracia. Muchas gracias a quien ha empezado las bajitas y nos han puesto un escalón para que os pueda ver, que es que si no, también tenemos derecho, las bajitas, las mujeres bajitas también estamos aquí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y durante estos próximos dos intensísimos días, que vais a ver cuánto nos cunden las horas. Bienvenidos también al auditorio, a este espacio maravilloso que nos acoge durante estas jornadas. Estamos muy orgullosas desde el ayuntamiento de poder acoger en nuestra ciudad estas primeras jornadas feministas y entendemos que no es una casualidad, es fruto del trabajo de esta ciudad, de fruto del trabajo de todas las mujeres que habéis estado en la calle luchando durante estos años y que ha visto su explosión en las últimas movilizaciones, pero que en estas movilizaciones salen de años y años y años de trabajo, que han mostrado que Zaragoza es una ciudad que quiere ser feminista, es una ciudad que es feminista. Y ese sentir lo hemos querido recoger desde el ayuntamiento, ese sentir lo hemos querido recoger desde las instituciones políticas y traducirlo y generar estos espacios. Sabéis que, quienes conocéis un poquito cómo estamos trabajando, que desde el ayuntamiento hemos intentado poner la igualdad como una de las prioridades dentro del Gobierno y para ello hemos generado un servicio de igualdad, porque entendemos que las políticas de acción directa de igualdad no tienen que ser subsidiarias de ningún otro espacio, sino que tienen que ser prioritarias. Pero además hemos creado una oficina de transversalidad de género, porque no solamente se trata de trabajar la igualdad desde medidas, desde acciones directas, sino desde todas nuestras políticas públicas, porque las políticas no son neutras al género, tienen género y pueden ser desigualitarias, pueden fomentar la desigualdad o pueden corregir e incluso algunas transformar. Y eso es lo que llevamos intentando. Este es el marco en el que durante estos últimos dos años hemos trabajado para crear el segundo plan de igualdad, que lo hemos podido aprobar gracias al apoyo de los grupos de izquierdas del ayuntamiento. Un plan de igualdad dentro del cual se nos pedía, porque sabéis que habéis participado muchísimas de las que estáis aquí en la elaboración, nos habéis pedido la necesidad de crear espacios de debate, espacios de reflexión y espacios de confrontación de ideas, porque es en este debate donde el feminismo crece y donde el feminismo se construye. Y por eso acogimos enseguida, en cuanto contexto se nos ofreció la posibilidad de que Zaragoza fuera ciudad receptora de estas jornadas. Nos parece una brillante idea, una maravillosa idea y les agradecemos enormemente que pensaran en nosotras para poner en marcha estas jornadas. Partimos de una definición de Marvin Harris, que quiero compartir con vosotras y vosotros, que dice, la cultura es el estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas que incluyen los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar. La cultura machista y la cultura patriarcal es universal y se ha impuesto en todas las esferas de nuestra sociedad. Pero es en estos momentos, y gracias a la lucha de miles de mujeres en la calle, esta forma de entender la cultura está en jaque y se está empezando a cuestionar. Es un momento histórico, una ventana de oportunidad que no podemos dejar perder. Feminizar la política, poner en valor los cuidados y transformar la economía, el papel de los medios y cómo transformamos el mundo desde el feminismo, desde un feminismo que nos incluya a todas, van a ser los ejes de esta jornada y que pretenden visibilizar planteamientos y actuaciones en diferentes esferas que inciden en el pensar, sentir y actuar de nuestra sociedad. Necesitamos hablar de la relación de las mujeres con el poder, que a veces lo tenemos ahí en el pendiente, pero también de nuestra presencia en el espacio público. Aprovechar para hablar durante estas jornadas con mujeres que participan y lideran luchas políticas, no necesariamente partidarias cuando hablamos de políticas, ojo. Mujeres que lideran estas luchas en diferentes lugares del planeta y que, por desgracia, no suelen ser visibilizadas. Queremos que esas mujeres, que son muchas veces invisibles, tengan aquí un espacio para visibilizarse, visibilizar la lucha que lideran. También queremos que los cuidados y la transformación de la economía es una asignatura pendiente que necesitamos sí o sí adoptar por parte de toda la sociedad, porque solamente si transformamos nuestra forma de entender la economía del reparto de los trabajos, cuidados, reproductivos y productivos, podremos realmente transformar la sociedad. Queremos, además, cuestionar los privilegios y establecer una agenda que tenga presentes las distintas demandas desde la diversidad, la interseccionalidad, como un principio rector y no solo como un camino a recorrer. Igual que vemos claro que la economía se ha construido desde una visión masculina. También tenemos que ser conscientes, muchas mujeres, de nuestros privilegios, sobre todo por ser mujeres blancas, por ser mujeres occidentales. Tenemos que ponerlos también tanto la interculturalidad como la identidad, que forman parte de nuestra sociedad y que también deben ser puestas en valor. Potenciar el pensamiento feminista es el objetivo y espero que estas jornadas se posibiliten esta reflexión y esta socialización. Quiero agradecer, para acabar, tanto a Revista Contexto por pensar en nosotras, pero también me vais a permitir al Servicio de Igualdad, a la Cátedra de Igualdad de la Universidad, al Servicio de Comunicación del Ayuntamiento, no sé por dónde andan, que se han dejado los cuernos para que esto pueda salir adelante y a toda la gente que ha participado y que ha colaborado, que son muchísimas las personas implicadas en que estas jornadas salgan adelante de la mejor forma posible. Un mensaje último. Sabemos que es posible cambiar la cultura y que cambiar los modos de pensar, sentir y actuar es una tarea que nos involucra a todas y todos. Y también estoy segura que Zaragoza puede ser el marco para trabajar este cambio y que cada quien, desde nuestro ámbito de intervención, debemos hacer lo posible para lograr que el cambio se dé. Y es una tarea que es un placer compartir con todas y todos las personas que nos acompañáis aquí hoy. Pero como no todo es trabajo y las jornadas van a ser durante dos días, os invito a las personas que sois de fuera a que podáis disfrutar de nuestra ciudad. Es una ciudad en la que podéis disfrutar de la gastronomía, muy rica, toda la parte del tubo, quienes no la conozcáis, pero también del patrimonio, de nuestros espacios verdes. Aprovechar que de momento no llueve, que estos últimos días hemos tenido un poco de mal tiempo. Que paséis la ciudad y que la disfrutéis, que os sintáis acogidos y acogidas porque Zaragoza es una ciudad que es conocida por eso, por ser acogedora. Entonces, espero que la gente que habéis venido de fuera, que os sintáis bien, que disfrutéis del congreso pero también de la ciudad. Espero a la gente de que sois de Zaragoza que hagáis honor a nuestra fama de acogedoras y que efectivamente acojáis con brazos abiertos a la gente que nos ha venido a visitar. Sin más, desearos unas felices jornadas y una feliz estancia en nuestra ciudad. Muchas gracias. Aplausos. Me gustaría invitar ahora al escenario al equipo de contexto, Mónica Andrade, consejera delegada, Vanessa Jiménez, directora adjunta y Miguel Mora, director. Aplausos. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros vamos a intentar ser muy breves. Lo primero que quiero daros es la bienvenida en nombre de contexto. Algunas de vosotras habéis recorrido bastantes kilómetros para llegar, no solamente las ponentes, sino también algunas de las personas que están entre el público. Tenemos un programa muy apretado, muy, muy apretado de verdad, así que vamos a procurar que todas nuestras ponentes y eso, en fin, se conformen con los minutos que van a tener. Yo simplemente quería agradeceros la presencia. Estas jornadas suponen la culminación de todo un año de trabajo en el que nos planteamos apostar decidísimamente por el feminismo como apuesta editorial. En este camino encontramos rápidamente al Ayuntamiento de Zaragoza, que se mostró interesado, más que interesado, en acoger estas jornadas. También tenemos que agradecer, como no, el apoyo de nuestros patrocinadores, Open Society, Renfe, el Instituto de la Mujer. También la colaboración de Palafox Hoteles y la Unión Hoteles, el tranvía de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Y no quiero terminar yo tampoco sin agradecer a todo el equipo de contexto, que somos un medio muy pequeñito pero muy batallero, en el que trabajamos mucho y que hayan hecho posible que hoy estemos aquí en estas primeras jornadas, que espero que las disfrutemos todas muchísimo. Gracias. Buenos días. Bueno, en contexto nunca pensamos que, cuando lo fundamos hace cuatro años, que íbamos a estar hoy aquí, en estas jornadas supremacistas, hablando de feminismo con 50 ponentes de diez países distintos y con 500 inscritas. Pero aquí estamos. Hay veces que los sueños salen más grandes de lo que uno piensa y acaban cumpliéndose. Y, bueno, seguimos orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias y de llegar a las últimas noticias vivos pero libres. Como sabéis, somos un medio pequeño con ideas grandes y tenemos ya siete mil suscriptoras. Si no os habéis suscrito, fuera hay un chiringuito donde podéis suscribiros. Y somos también un medio feminista, con un consejo de administración en el que hay mayoría femenina, un consejo editorial paritario y una sección de opinión que también cada vez es más paritaria. No quiero alargarme nada, quiero que vaya esto lo más rápido posible y sí quiero daros un par de notas de logística para las moderadoras, sobre todo, y las ponentes. La que se pase con el tiempo, tarjeta morada. Así que, por favor, ser muy respetuosas con el tiempo porque va petao. El día de hoy, sobre todo, es muy largo y hay muchísimas ponentes y queremos oírlas a todas porque todas son muy interesantes. Otra cosita de logística, lo tengo todo apuntado. Gracias, Mónica. Para hacer las preguntas, o sea, todas las mesas llevan un periodo de espacio para que el público pregunte. Entonces, para ganar tiempo, hemos pensado que las apuntéis en un papelito y las recogeremos y las moderadoras las leerán a las personas a las que queráis preguntar. Y poco más, que empiece la fiesta. Disfrutad mucho de estas dos jornadas. Creo que son apasionantes. Quiero también, no puedo terminar sin agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza, a todo el equipo que ha trabajado con nosotros estos meses desde febrero, por su compromiso y su fidelidad a un proyecto que espero os haga muy felices a todas. Gracias. Qué emocionante estar hoy aquí. Yo nunca había hablado delante de tantas mujeres. Yo os doy las gracias a todas por el entusiasmo que habéis mostrado estos meses. De verdad, impresionante. Muchas gracias por haber venido. Como además de todo lo que ha dicho Miguel, somos valientes. Hemos decidido publicar el número de esta semana aquí en directo. Ctxt se publica los miércoles y solo hemos hecho una adjeción antes, cuando salimos en nuestra presentación en Madrid. Así que, mientras hablo con todas vosotras, le voy a dar un botón. Eso es lo peor. Lo peor de los dos días. Publica. A ver. ¿Me actualizáis, por favor? Refresque. Vemos. Es un número monográfico dedicado a estas jornadas, que espero que salga en nada, en el que, además del streaming, para seguir en directo están ya gran parte de las ponencias, de esas 50 ponencias que vamos a tener a lo largo de los dos días. Creo que algo ha pasado. ¿Es posible? ¿Tengo que seguir hablando? Alejandro, publica. Bien. Bueno, si bajamos un poco, a partir de ahí, aquí está el barómetro feminista que vamos a presentar ahora en un ratito y todas las ponencias. Una cosa que quería deciros a todas. Estas jornadas están pensadas para que participemos todas. Nosotras, las ponentes y vosotras también. Os animo, tenemos un hashtag, a que nos dejéis vuestras ideas en redes. Iremos componiéndolas todas para una gran mesa que tendremos al final de la jornada de mañana. Yo solo espero que cuando pasen estos dos días todas seamos mejor. Salud y feminismo. Gracias. 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 Gracias por ver el video